Música Ese andar tan especial, más educado y elegante a la par Era él, y era él, que a toda la mitad Has llegado a lo de todo Más lugar, a la fortuna que está de estar Música Traje barato, zapatos usados, ojo torcido y siempre encorvado Era él, y era él Novio de la mala fortuna, íntimo de la mala aventura Era él, y era él, que a toda la mitad Has llegado a lo de todo Más lugar, a la fortuna que está de estar Música Que a toda la mitad Has llegado a lo de todo Más lugar, a la fortuna que está de estar Música 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 Música